La 10ª edición Seguimos en Empoder Alive 2016, la 10ª edición, seguimos también con protagonistas. Estoy con Letizia Jacqueline, gracias por estar aquí. Gracias. Letizia, ¿podrías presentarte y nos contar algo sobre tus proyectos? Sí, mi nombre es Letizia Jacqueline, soy profesora de la Universidad de Ciudad y Tecnología y ella es Jacqueline Plotk, senior científica en SINTEF, la mayor institución de investigación en Scandina. Y trabajamos en un proyecto llamado SOCRATIC, un proyecto del Programme Horizon 2020 que tiene el objetivo de usar ICT para promover la innovación social. Jacqueline, ¿podrías hacer y resumir tu entrevista aquí hoy? Sí, tratamos de explicar a la gente por qué estamos trabajando con SOCRATIC, por qué la innovación social es importante para nosotros. Nosotros creemos que es importante evitar el desigualdad digital. Nosotros creemos que es importante construir nuevas tecnologías que no excluen a la gente. Por eso es lo que queremos crear una información sobre el proyecto SOCRATIC, porque es un proyecto que esperamos para proporcionar una plataforma en la que todos pueden contribuir. Y queremos que las personas sean conscientes de eso y que se juntan con este esfuerzo. Edithia, ¿en qué manera crees que las informaciones tecnologías son valientes para el desarrollo sostenible? Esa es una pregunta difícil. Creo que es valiosa si podamos diseñar y evaluar soluciones que tienen el propósito de ser valiosa. Por ejemplo, en nuestro proyecto, estamos empezando a cooperar con la asociación autista, tratando de usar tecnologías para mejorar la vida de las personas con el desigualdad autista. Así que no será posible, en mi opinión, hacer una solución para mejorar el mundo en general. Tenemos que, junto con las personas que tienen necesidades, hacer pequeños pasos, evaluar los pasos y seguir adelante. Creo que también es importante crear un conocimiento sobre los objetivos de la UN para el desarrollo sostenible. Creo que muchas personas no han escuchado de este proyecto. Esto es algo que también queremos hacer. Que las personas sean conscientes de ello. Y que las personas sean conscientes de ello. Y que las personas sean conscientes de ello. Que también pueden hacer pequeños cambios, como dice Leticia. Los pequeños pasos, los pequeños cambios pueden llevar a grandes cambios. La última pregunta. Díganos tres palabras del significado para ti de esta reunión de Empodera Live. ¿Puedo decir una palabra? ¿Puedo decir una palabra? Sí. Para mí, esto es realmente genial. Fue muy inspirador. Bueno, creo que es una palabra. Yo creo que realmente me admiro a muchas personas a los que nos encontramos hoy. Porque ellos pusieron toda la vida, mucha esfuerzo para hacer algo social bueno. Muy inspirador. Lo que recordaré es una cerveza. Cuando tendré un momento difícil, diré a mí mismo que si miras en una cerveza, no te llame. Gracias, Leticia, Jacqueline. Gracias. Gracias a ti. Gracias.